La CEMARNAT, por medio de su Gaceta Ecológica, dio a conocer la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental para extraer feldespato en Metlachistla, comunidad perteneciente al municipio de Zacatlán. El proyecto denominado Banco de Materiales Peña Larga obtuvo su resolutivo el pasado 27 de abril. Cabe hacer mención de que este tipo de mina es a cielo abierto y consiste en la extracción y aprovechamiento de materiales del subsuelo, realizándose esto sin darle ningún proceso de transformación o limpieza. Hay que señalar que las poblaciones más cercanas al área del proyecto son Maquistla, Las Lajas, Camotepec, La Fragua, Metepec y Zacatlán. Por otra parte, se sabe que la producción de una tonelada de feldespato requiere de la extracción de por lo menos dos toneladas de material, por lo que su rendimiento es del 50%, y aunque no se utilizan explosivos para la extracción, diversos ambientalistas han manifestado que sí existe un tipo de deforestación de los bosques y filtraciones a los mantos freáticos, lo cual ha provocado inconformidad en los pobladores. Dicho proyecto fue ingresado a la Semarnat el 16 de febrero del 2017 y se sumará a otras dos minas de feldespato que se encuentran en el municipio de Zacatlán. Para Plataformas Digitales, Iris and Jay.